Te quiero, dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte latido Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso feliz Muñequita linda De capellos De dientes de perra De labios de rubí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo te quiero A veces escucho Un pleno divino Que vuelvo en la brisa A veces decir Si de mí te acuerdas Si te acuerdas Mucho bello Tanto momento siempre hasta el móvil Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!